Y ahora que tal chicos, como estan? Espero que se encuentren de lo mejor Hoy te estoy trayendo un top 15 mejores juegos para tu móvil Es una recopilación a consideración mía desde mi punto de vista Los mejores juegos de fútbol para este 2022 En este top trate de que se adaptara muy bien a todos ustedes Donde contaremos con juegos que son pesados, livianos Otros que necesitan conexión a internet y otros que son completamente sin internet Todo esto para que al terminar el video descubras tu juego ideal Esta recopilación no está acomodada del mejor al peor o del peor al mejor Están puestos todos al azar, así que te recomiendo que veas todo el video Y sin nada más que decir, disfruta del video Comenzaríamos este top con Top Eleven 3D El cual es un juego de fútbol estratégico si te gusta mucho la estrategia Aquí tendrás el rol de llevar tu equipo como entrenador a lo más alto Pero lo que tiene diferencia de otros juegos que estamos acostumbrados nosotros de fútbol Es que en este juego no podemos controlar a los jugadores mediante un joystick o botones Simplemente los podemos controlar desde, se podría decir, desde la banca Con puras estrategias, tácticas y formaciones para así enfrentar al otro equipo Este juego se asemeja mucho a la realidad ya que podemos mejorar nuestro estadio Comprar jugadores y todo lo necesario para llevar a nuestro equipo a lo más grande Podemos personalizar tu escudo y los kits El método principal de este videojuego de enfrentarnos es contra gente de todo el mundo En un tipo Liga Master También podemos apreciar que todavía cuenta con la cámara 2D que presentaba en su antigua versión Pero en esta ocasión igual tiene más de todas esas funciones y no te las voy a mencionar para que tú las descubras Seguimos con Fútbol Coupe 2022 Un juego que tiene diversidad de torneos, equipos y selecciones para elegir Lo que destaca de este juego es que al no tener las licencias oficiales de la Fear Pro Se las ingeniaron para cambiar una que otra letra en los jugadores Bueno, en todos los jugadores y en todos los equipos Así que pues tendremos como quien diría la copia de todos los equipos Pero eso es lo que importa Tenemos muchos equipos para elegir y para jugar torneos que nos apetezcan dentro del juego El apartado visual de este juego no es de los mejores Pero no nos podemos quejar por 200 megas que su peso Además, este juego tiene un plus que todavía se conserva Y es que es offline Muchos de los juegos de la actualidad de fútbol ya son online, totalmente online Este juego lo puedes disfrutar sin conexión a internet Así que ¿Qué esperas? Y ve a darle una oportunidad a este buen juego Siguiente juego, Fútbol Extremo o Fútbol Extreme Un juego que se centra en la competición 3 vs 3 online En donde pues podremos hacer varias jugadas o skills para vencer a nuestros rivales Se pueden hacer tiros especiales, entre muchas otras cosas En este juego tenemos una variedad de dos cámaras Ya sea la horizontal o la vertical, cual tú te acomodes Y pues tenemos las reglas básicas del Fútbol Sala Es un juego donde puedes cambiar de personaje ya sea masculino o femenino Esto más aparte que a tu personaje lo puedes personalizar como tú quieras Bueno, con las opciones que vienen dentro del juego Puedes personalizar tu personaje ya sea que escogiste un femenino o un masculino Estos personajes se desbloquean conforme vayas avanzando Y todo es online Así que te tienes que enfrentar contra rivales de todo el mundo Sin duda por sus gráficos es un juego de considerarse entre los mejores Así que te invito a que pruebes este gran juego Continuamos con Real Fútbol 2022 Mod Es un juego actualizado, es un mod actualizado a la versión más reciente 2022 Que tiene un buen apartado gráfico de este juego Como lo estarán viendo en su pantalla Y pues cuenta con una diversidad de ligas Que pues tiene muchas ligas hasta segundas divisiones de muchas de las ligas actualmente Este juego cuenta con un apartado parecido a FIFA En donde tendremos que cambiar alineaciones Mejorar los edificios de las instalaciones Ver los traspasos Y jugar partidos amistosos Este mod trae actualizadas las alineaciones de los equipos Y también pues sus kits oficiales que están usando actualmente en la temporada Este juego tiene un buen punto a favor Y es que es offline Para su apartado gráfico Y lo que te ofrece es un muy buen punto a favor Ya que pues podrás jugarlo a la hora que tú quieras Sin disponer de una conexión de datos o a internet Sin duda una muy buena opción para matar el aburrimiento Siguiente juego Score World Goals Perdonen por mi inglés no es tan bueno Pero es un juego viejito Por ahí del año 2014 Que sigue siendo muy bueno a consideración mía Este es un juego que recrea los goles históricos Que sucedieron en diversas épocas El objetivo de este juego es hacerlos tal y como sucedieron en la realidad Es por esto que más de un gol te será familiar Ya que sí pasaron en la vida real Y todos estos goles son goles que pasaron en esas épocas Lo que más gusta de este videojuego Es que hay una gran variedad Por capítulos se divide esto Por secciones como lo quieran llamar Pero hay una muy grande cantidad de partidos Y lo mejor de todo es que aquí no tienes vidas o combustible que se te gaste Tú puedes seguir jugando y jugando Intentando y acabarte el juego a tu ritmo Eso más aparte sumémosle que es un juego offline Lo puedes jugar sin internet o conexión a datos Es un muy buen juego que a más de uno estoy seguro que lo entretendrá Continuamos con FTC15 Mod 2022 Es uno de los mejores juegos de fútbol actualmente A pesar del paso del tiempo y de que fue lanzado en el año 2015 Este es un juego que es muy editable Eso hace que muchos desarrolladores y creadores Le pongan su empeño y lo tengan lo más actualizado posible Este juego cuenta con un modo carrera Y similitud a lo que es un FIFA de ese mismo año Ya que pues tendremos que pensarla muy bien Y no gastarnos el presupuesto del equipo Hacer fichajes con presupuesto corto Y ver las finanzas del equipo Editar estadio Entre muchas otras funciones que tú tienes que descubrir Como podrán ver Tiene una cantidad abrumadora de ligas y selecciones licenciadas Y todas actualizadas a su versión 2022 Lo cual está muy padre Porque tenemos a los jugadores más actuales En este videojuego de muy pocos requisitos Este es el mod más cumplido que encontré Referente a FTC Y pues el link del creador estará en la descripción Porque este mod se está actualizando constantemente Así para que tú lo tengas en la última versión Un juego que sin duda vale muchísimo la pena Score Hero 2022 Este es un juego de manera vertical En donde contaremos con varias ligas licenciadas Y nuestro objetivo principal en este juego Es ser el mejor jugador del mundo Pasando por diversos clubes Y jugando hasta con nuestra selección nacional En este juego se centra en conseguir la mayor cantidad de títulos Con varios equipos Y convertirte en una leyenda del fútbol También deberemos desbloquear A como vamos avanzando Diversos apartados para personalizar a nuestro avatar El número de la camiseta Los botines El pelo Las mangas Entre muchas otras cosas Que podemos ir desbloqueando para nuestro personaje Referente al apartado gráfico Es de los mejores juegos en este ámbito De manera vertical Con mejores gráficos de fútbol Es muy recomendable Y el juego necesita conexión a internet Para que lo juegues Sin duda Uno de los mejores juegos en este formato Mods PES 2022 Versión de emulador Este es un mod muy bien hecho Donde pues tiene prácticamente Muchas ligas actualizadas Y podemos jugar diversas competiciones Como estarán viendo Desde la Champions Europa League Entre otras Tenemos una cantidad grande De equipos Ligas Y selecciones licenciadas Lo mejor de esto Es que tenemos Rostros oficiales Escaneados Este mod Cuenta con diversidad De caras O rostros Como le quieran decir Licenciados De muchos jugadores Este mod recibe constantemente Actualizaciones Así que pues te dejo El link del creador Para que tú estés De lo más actualizado Con estas versiones En el apartado gráfico No es de los mejores Pero sin duda Se defiende demasiado bien A pesar de que ya ha pasado Un largo tiempo Y considerando Que es un juego Offline Que lo puedes jugar Sin conexión a internet O datos Esto lo convierte En uno de los mejores Pero igual Agreguemosle el plus De que este juego Cuenta con narración En español Ha pitado Falta Primero dejó correr Y luego Dijo Manuel Lo cual lo hace Uno de los mejores Que puedes probar Si quieres un juego Offline Y muy Muy completo Seguimos con FIFA 14 Mod 2022 Sin duda Este es uno De los mejores Mods Sobre FIFA 14 Ya que contamos Con muchas ligas Equipos Y selecciones Licenciadas Actualizadas A la 2022 También están Actualizadas Los kits Las equipaciones Las alineaciones Y los jugadores En sus respectivos Equipos A la versión 2022 Su apartado Gráfico Fue Y sigue siendo Uno de los mejores Ya que como Podrán ver Estos 2 gigas De pesos Se justifican Muy bien Con todas Estas gráficas Que tiene Botas Actualizadas Jugadores Con rostros Escaneados Entre muchas Otras funciones Que tú Tienes que descubrir Como plus Si todavía No te convence Este juego Es offline Lo puedes jugar Si es que no Tienes una conexión Internet O datos móviles Y tiene narración En español Así que Pues esto lo convierte En uno de los mejores Y pues Que estás esperando Y ve a descargarte Este grandioso juego El link del creador Está en la descripción Ya que igualmente Este juego Se actualiza Muy constantemente Siguiente juego Vivele fútbol Un juego Que tiene Un excelente Apartado gráfico Tiene muchas Animaciones Que no son clásicas De un juego De móvil De soccer Y pues Es un juego Que nos trae Algo diferente A lo que Estábamos acostumbrados Con animaciones Parecidas A un FIFA De consola En este videojuego Contamos con Licencias oficiales De la Fear Pro Eso quiere decir Que los jugadores Pues tienen su rostro real No todos Pero bueno Por algo se empieza Contamos con Diversos modos de juego Desde un modo torneo Modo online Entre otros modos Que tú tienes que descubrir Las animaciones De todo el juego Pues en general Son buenas Y están muy bien Optimizadas Para un juego De móvil Este juego Aún está en su versión Beta Lo cual quiere decir Que no ha salido Oficialmente En todos lados Con esto Nos hace soñar De que este sea Uno de los mejores Juegos Que bueno Tienen mucho futuro Por delante Ya que al implementar Esto Que no está implementado En otro juego De fútbol Tiene mucho futuro En este ámbito Sin duda Un juego Que crea Muchas expectativas Y esperemos Y no nos decepcione Seguimos desde top Con Dream League Soccer 2022 Una saga Que estoy seguro Que si eres amante De los juegos Para móvil De fútbol Ya has probado Aunque sea Una de sus versiones Ya que este juego Año tras año Se actualiza Y pues en esta ocasión Nos trae la versión 2022 La cual obviamente Trae licencias Más licencias De jugadores Oficiales Por la Fear Pro Una mejora Considerable Respecto a los gráficos A sus versiones pasadas Plantillas actualizadas A lo más actual Del mundo del fútbol Y bueno Este juego Se centra en Llevar nuestro equipo A lo más grande Y pues es un juego Muy intuitivo Muy fácil Tiene controles didácticos Y pues podemos Acabar el juego Fácilmente Si es que nos empeñamos En eso Es un juego Con muy buenos gráficos Pero que si piensas Que si no te va a correr En tu dispositivo Este juego Bien optimizado Para bajar los gráficos Subírselos Dejarlos en medio Como tú prefieras Como te vaya mejor Así que tiene Una gran compatibilidad Sin duda Un juego muy conocido En este ámbito Pero si no lo conoces Te invito A descargarlo El fútbol PES 2021 Este es un juego Igual conocidísimo Por todos los amantes Del fútbol Es un juego Que ya lleva Bastante tiempo En la tienda De aplicaciones Y constantemente Cada año se actualiza Sorprende Que este año Se está dando Un poco más Su nueva versión Pero bueno También la tendremos Próximamente En este juego Sabemos que podemos Hacer un modo campaña Un partido rápido Un modo evento Pero pues La mayoría De esto Es todo online En su apartado gráfico Es destacable Es de los mejores Y bueno Compite ahí Junto con FIFA Mobile Este videojuego Es muy intuitivo Muy competitivo Así que Si no lo has probado Aún no lo probaste Te lo recomiendo Mucho Ya que tenemos Licencias oficiales De muchos jugadores El fútbol O mejor conocido Como PES Es una compañía Grande Que se dedica A videojuegos De fútbol Y bueno En su versión De móvil No es la excepción Le han metido Empeño Y bueno Muchos de nosotros La mayoría Conocemos Este gran juego Y si no lo conoces Pues ver a descargártelo Crack Y claro En este puesto No se puede quedar Afuera La competencia Directa De PES FIFA Mobile 2022 Es el rey Se podría considerar Uno de los reyes De este ámbito De juegos de fútbol Para móvil Ya que constantemente Está innovando Mete más animaciones Mete más funciones Y bueno Constantemente Pues estamos teniendo Actualizaciones De este juego Es un juego Muy completo Que tiene muchísimos Modos de juego Eventos Y muchísimos Jugadores Licenciados Se considera Uno de los reyes Por su gran variedad De modos de juego Y también Porque tiene Unos gráficos Muy muy Al estilo De FIFA Este juego Por ahora Hasta la fecha De este video Del año 2022 Es uno De los principales Referentes En este mundo Del fútbol Soccer Para celulares Que claro Está llegando Más competencia Y esta La veremos Más adelante Pero de momento Es uno de los mejores Juegos Si lo quieres Tener En tu dispositivo Continuamos Con B A Pro Fútbol 2022 Un juego Nuevo Hasta la fecha Que se está publicando Este video Es un juego Relativamente Nuevo Acaba de salir Y a muchos Les aparecerá En la play store Y a muchos Otros No Este juego Cuenta con licencias Oficiales De la Fear Pro Así que Tiene jugadores Reales Con rostros Escaneados Entre otras Características Como podemos ver Destacan sus gráficos Tiene unos gráficos Muy buenos Y este juego Llega para hacerle Competencia A los grandes Juegos de fútbol Que están actualmente En el mercado Seguimos con Total Fútbol Y continuamos Con las buenas Noticias Es que tenemos Otro juego Nuevo O bueno Actualizado Salió el año Pasado Pero esta vez Tenemos una Versión Renovada De este juego Con errores Y fallos Solucionados Como podrán ver El apartado Gráfico Es de lo mejor Y pues este juego Igual está Para competirle A los grandes Y tiene mucho futuro Por delante Porque tiene licencias Oficiales De la Firm Pro Tiene buenos gráficos Y como estarán Viendo su apartado Gráfico Parece Un FIFA Mobile O hasta mejor Si todo esto De los juegos De fútbol Para móvil Está creciendo Cada vez más Y Total Fútbol Es la prueba De esto Y bueno Espero hayas Encontrado Tu juego ideal Y te haya sido De utilidad Este video Si es así No olvides Dejar un buen like Que me apoyas mucho Y suscribiéndote Y uniéndote A esta gran familia Sin nada más Que agregar Yo soy Aracanik Y nos vemos Hasta la próxima